Hoy es Nochebuena y las calles del centro de Pamplona esta mañana estaban llenas de quienes han apurado hasta el final para hacer algunas compras navideñas. Aunque hay quien incluso prefiere esperar hasta hoy. Siempre el día 24 es lo mejor que hay. A esta hora que no hay nadie, luego se llena, pero ahora hace esto y tata y fuera. Unas compras de última hora que son menos que otros años y es que la crisis se sigue dejando notar. Y más del 70% de los navarros asegura que gastará menos durante estas fiestas que en años anteriores. Pero si algo centra la atención en el día de hoy es la cena de Nochebuena. Los navarros parece que somos muy clásicos a la hora de elegir el menú. El cardo, el cordero y la merluza se convierten en nuestros imprescindibles para celebrar la Nochebuena. Los turrones de postre tampoco faltan. Tal y como anunciaban, las previsiones han nevado en varios puntos de la comunidad foral. Aunque Pamplona ha amanecido rodeada de montes blancos, los copos no han caído en la capital. Sí lo han hecho en el norte, aunque no han provocado problemas en las carreteras. Y en deportes, aunque los jugadores de la primera plantilla descansan, Tajonas sigue funcionando porque estos días se disputa el 29º torneo interescolar Fundación Osasuna. 784 niños lucharán para llegar a la final del Día de Reyes. Donde también se deja ver la Navidad, cesen las carteleras de cine. Estrenos para toda la familia con una particular versión de los conocidos viajes de Gulliver se acercan a la pantalla grande. Se lo contaremos en este informativo. Se aproxima el momento de los regalos y de las cenas navideñas y como cada año son muchos los que dejan para última hora las compras. Hoy hemos salido a la calle a ver cómo les ha ido a quienes ultiman regalos a pesar de la nieve y el frío. Un día complicado para ir de compras precisamente por la nieve que ha caído y que ha obligado a los más previsores a salir provistos de un paraguas. Pero las estadísticas lo confirman. Muchos pamploneses apulan los días para hacer las compras de Navidad. Con tantas cosas teníamos que hacer ahí y bueno, pues nada, aquí, a última hora. Pues está abierto que un poco sí, pero desde hace tiempo ya lo tengo un poco organizado. Por la última hora, si siempre dejamos por la última hora, como siempre. Sí, bastante. De hecho las voy a hacer esta tarde. Yo siempre el día 24, es lo mejor que hay. Hasta ahora que no hay nadie, luego se llena, pero ahora haces titata y fuera. Otros son más previsores y dedican estos días a disfrutar, sin la preocupación de tener que recorrer las tiendas. Las compramos mucho antes. Hoy de paseo que tenemos fiestas y más. No, ya está todo hecho. Ya está todo preparado. El Instituto de Estadística de Navarra estima que la media que dedicará cada navarro a estas compras navideñas rondará los 150 euros. Aunque estas cantidades varían según el fondo de la cartera. 100 euros. Bueno, unos 150 euros, 200 euros. Con la crisis que tenemos no podemos gastar más que eso. No sé, unos 200 euros o así en regalos, pero son muchos de familia. Mira, para los que no tienen nada, es una vergüenza decir lo que estamos gastando. Entonces, pues me prefiero... Poco. Este año no está para gastar mucho, pero bueno, siempre hay que hacer algún regalo. 300 euros, algo así. Este año, poco. Con la crisis, poco. Los precios no parecen presentar excesivos cambios con respecto a 2009. Yo creo que están igual. Yo creo que los precios no suben gran cosa, al menos yo no lo noto. Como siempre, como siempre. Hay de todo. Más barato que lo que han pasado. Pues yo creo que va subiendo todo un poquito. Aunque claro está, el precio no parece ser el único problema. Bueno, en relación, no está tan caro. El tema es que hay menos sueldos. Ese es el problema. Eso, que hay que mirar el salario, que está muy chungo. A pesar de que el 48% de los navarros adelantó las compras navideñas para evitar el encarecimiento de los productos y las aglomeraciones de gente, un año más, este 24 de diciembre, será para muchos un día de compras. Por tercer año consecutivo, 74% de los navarros reducirá su presupuesto en la compra de los regalos de Navidad. El culpable de que esto se vaya a producir es nosotros, que la crisis económica. Salir estos días a la calle supone encontrarse con muchas personas con bolsas cargadas de regalos para sus seres queridos. Pero quizá estos regalos sean más baratos que los que compraban antes de la crisis. Y es que para estas navidades, el 74% de los navarros va a destinar menos dinero a los obsequios que en años anteriores. Sí que es verdad, que vamos a gastar menos. Se nota, ¿no? Tenemos que mirar el bolsillo, hija mía. Y más donde haya paro. Eso sí, muchos reconocen que gastarán menos en los mayores, pero que es imposible reducir el presupuesto en los regalos para los pequeños de las casas. Según si tienes críos pequeños o sobrinos o eso, no creo que se tienda tanto a eso. En mayores sí. Los hombres suelen ser los que esperan a última hora para hacerse con los regalos. Y de hecho uno de cada tres hace las compras la misma semana de Navidad, aunque los hay también previsores. Nosotros no, porque nosotros de los regalos de los chicos igual hace un mes los tenemos ya. Normalmente sí, siempre llevas idea de alguno adelantado, pero normalmente hasta última hora nada. En cuanto al regalo preferido para hacer y recibir sigue siendo la ropa o colonia, aunque muchos reconocen que es difícil acertar con según qué personas. Es difícil, es difícil, porque como ahora tiene todo el mundo de todo, no era como antes que, oye, lo encontrabas y dices, ¡ay, esto les hará de ilusión! Pero ahora ya de ilusión, nada, hija mía. Se reconozca o no, esta semana es la elegida por muchos para hacerse con los regalos de Navidad. Y no hay más que ver cómo están las tiendas. La cena de Nochebuena no saca a relucir la creatividad de los navarros en la cocina. Y es que parece que somos bastante clásicos a la hora de elaborar nuestro menú de Nochebuena. Nuestra apuesta, el cardo y el cordero. El primero cardo y después meruza al horno. Cordero y, al ser posible, una sopa de pescado. Unos pastelicos, porque como no son muy amigas del turrón. Oye, nada, hijo mío, yo voy de invitada. Este será más o menos el menú que los clientes del mercado de Santo Domingo, de la capital Navarra, tienen en mente para esta noche. La tradición se intenta mantener, aunque ahora que la crisis aprieta, hay artículos que se escapan de las manos. De los principales, la angula. La angula, eso, está en las nubes. Otros, por ejemplo, pues la langosta y esas cosas así. Muy caro, muy caro, muy caro. El raper, por ejemplo, está muy caro, muy caro. La carnicería, claro que es para tres días, pero 43 euros me queda así. Le digo, ¿he robado algo? Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Algunos innovan en estas fechas. ¿Qué les gustan las niñas? Pues les gusta frito, les gusta el fiambre, les gustan unas costillicas de cordero y champán, que les gusta a la abuela, y Coca-Cola. Un chuletón para los chavales, bueno, para los chavales que son como tú, y los demás pues un poco más suave. Ya lo ven, todo el pescado ya está vendido. Ahora les toca cocinar lo comprado y si son muchos platos, mejor que mejor, porque... ¿Una vez al año? Pues no hace daño. María Cucha ha felicitado esta mañana la Navidad en el complejo hospitalario y se ha sumado después al conjunto coral del Colegio de Médicos para felicitar las fiestas a los allí presentes, que incluso se han sumado a la navideña melodía. Los hospitales navarros dependientes del Servicio Navarro de Salud han programado menús especiales para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad destinados a aquellos pacientes que deben permanecer ingresados durante estas fechas. Todos los platos han sido preparados siguiendo las recomendaciones de los nutricionistas y dietistas que trabajan en estos centros. Siempre, siempre en los hospitales, los días de Nochebuena, Navidad, Año Viejo y Año Nuevo, pues tenemos una consideración especial para todas esas personas que están ingresadas y que, bueno, no lo pueden celebrar con su familia y en un día como hoy nosotros somos su familia. Con lo cual, pues siempre se procura que dentro de su estado de salud, que no es el más adecuado, pues esté lo mejor posible. La tradición manda también en eso de enviar felicitaciones. El cartero cada día trae menos, se multiplican las que se reciben por internet y muchos políticos no pierden la oportunidad de modernizar a su manera el clásico villancico. No se pierdan esto, porque a ver, hay de todo. Pero vamos por partes e intentemos analizar. La tradición se la lleva el presidente de Cantabria. En el cueva Nucu, llevan leche y pan. Aunque para tradición siempre nos quedará un simple... ¡Feliz Navidad a todos! Ahora Rajoy. Y este año con su equipo. Una idea sacada de la serie de televisión, la familia Brady. El PP de Vizcaya nos da la alegría. El PSOE de Bilbao, el sentimiento. Y los socialistas de cabañas de la Sagra en Toledo, esto. Andalucía, las guitarras. Y la unión, arenas y griñán, juntos, nos felicitan la Navidad. La nieve ha llegado tal y como estaba previsto y ha teñido de blanco sobre todo el norte de nuestra comunidad. Las carreteras, sin embargo, no presentan mayores problemas gracias al trabajo de 60 máquinas quitanieves. El día de Nochebuena está siendo frío y con máximas que no pasan de los 7 grados y con precipitaciones que serán en forma de nieve en el norte, de lluvia o de agua nieve en el resto. Esta es la estampa que nos deja la sierra de Aralar y su santuario, algo a lo que ya están acostumbrados. No, que hay que tener cuidado es no pisar donde luego se va a quitar la nieve, porque la nieve pisada es muy difícil de quitarla. Y solemos abrir pasillos para que la gente pueda acceder tanto al bar como al santuario. Lo de quedar sin comunicados queda para el pasado. Aunque haya nevadas fuertes siempre vienen. Algún día ha ocurrido que por haber tormentas les he sugerido yo que no vinieran para evitar algún posible accidente. Pues eso fue el año pasado. Bueno, pero si no se les avisa en sentido contrario vienen todos los días. Vienen todos los días aquí y todos los días tenemos las carreteras dispedidas para que cualquiera pueda venir a visitar el santuario. Algunos valientes han aprovechado esta jornada para pasear por la nieve. Es costumbre ya subir en Nochebuena. ¿Sí? Todos los años. ¿Y de dónde viene la costumbre? Pues de hace unos 5 años. Sin más, cogimos la costumbre, pensamos así y así hacemos todos los años. Otros más divertidos para sacar del armario los trineos y deslizarse, aunque sea despacio, por las pendientes. Y a disfrutar un poquito con la nieve. ¿Qué vais a hacer? Contarnos. Pues nada, hemos traído los trineos y a ver si hacemos unas carreras o algo. Va bastante bien, ¿eh? Le he puesto cubiertas de invierno además y hemos subido bastante a gusto. Carreras con mi hermano, hacer unos piques. ¿Con los trineos? Sí. ¿Quién va a ganar? Yo. ¿Sí? Sí. Las previsiones no se han equivocado y a 1.200 metros, como estáis viendo, ha nevado en Navarra. Estamos a los pies de este santuario en la sierra de San Miguel de Arar y como estáis viendo, la imagen es más navideña que nunca. Así que en este día Nochebuena aprovechamos desde aquí para desearles feliz Navidad. Navarra se encuentra en alerta naranja y todavía mañana con mucho frío y precipitaciones que serán de nieve de nuevo en el norte. Y lo que están viendo ahora son imágenes de las cercanías de Pamplona y su comarca. La nieve no solo ha hecho aparición en zonas altas, sino que la cota ha bajado hasta cerca de los 400 metros. Los quitanieves han estado trabajando durante todo el día para que las carreteras no presentaran grandes complicaciones. El gobierno de Navarra recomienda circular con precaución ante posibles heladas en las próximas horas. Y hoy hemos preguntado a la consejera de Salud por el tan mencionado copago sanitario. Un debate al que ha dicho no hay que tener miedo, que lleva mucho tiempo y que hay que alegrarse del buen sistema sanitario que tenemos, público, gratuito y universal. Lo que tenemos que hacer es alegrarnos del excelente sistema sanitario que tenemos, que lo construimos entre todos. Los debates van a seguir, no tenemos que tener miedo a ningún debate. No es día de hablar de copagos, no es día de hablar de determinadas cosas. Es día de hablar de paz, es día de hablar de felicidad y es día de hablar de salud para todos. Y el copago, si alguna vez llega, que no lo sabemos, cuanto más tarde mejor. El Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido el premio Reina Sofía 2010 por sus acciones innovadoras, imaginativas y de calidad en favor de la accesibilidad universal. Según destaca el Real Patronato sobre Discapacidad, el consistorio Pamplones aborda la accesibilidad universal dentro de un enfoque de sostenibilidad y la considera como inherente al diseño y no algo que debe añadirse a posteriori. El galardón reconoce que el Ayuntamiento actúa a favor de las personas con discapacidad en ámbitos como la eliminación de barreras arquitectónicas, las nuevas tecnologías, el ocio o el deporte. Queda menos de un mes para que se cumpla un año del fuerte terremoto que redujo a escombros muchas ciudades de Haití. Las consecuencias del seísmo fueron terribles y de hecho este país caribeño todavía no ha logrado reponerse. Hemos hablado con un voluntario de Cruz Roja que acaba de volver de Haití donde ha estado prestando su ayuda. Tan solo han pasado unos días desde que Raúl Ecai, delegado de Cruz Roja en Navarra, regresara a España procedente de Haití, país que hace casi un año vivió una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Como consecuencia del seísmo murieron más de 200.000 personas y hubo millones de refugiados. Precisamente Raúl pertenecía al grupo encargado de dar alojamiento a los haitianos. El país está dañado después del terremoto, la cólera está haciendo daño en el país y la situación va mejorando. A lo largo de este año ha ido mejorando. Después del terremoto la gente espontáneamente se ubicó en espacios abiertos, tanto en espacios públicos como en fincas privadas. Los navarros nada más conocer la tragedia se solidarizaron con el pueblo haitiano y trataron de ayudar a la reconstrucción y recuperación de este país. La población se ha volcado, ha confiado en nosotros, ha dado muchos fondos. También Navarra ha aportado muchos delegados, muchos voluntarios de Cruz Roja que han estado desde la emergencia, así como ahora que hay cuatro personas de Navarra trabajando en la delegación de Cruz Roja. Luego la respuesta es importante, es que es de agradecer a toda la gente lo que está tratando de ayudar al pueblo haitiano. Ahora se cumple casi un año del seísmo, pero todavía queda mucho por hacer en Haití, un país que no puede caer en el olvido. Y en la brita un poco cierra por Navidad, el ganador del 4 y medio de este año Martínez de Ibrujo y Ben Goetheas se enfrentarán en la final del Máster Manomanista mañana por la tarde. Una cita navideña que no deben perderse. La ópera para niños, el guardián de los cuentos, se representará en el Teatro Gallar de Pamplona el 26 de diciembre. Esta obra cuenta las historias de dos jóvenes quinceañeros que se ven sumergidos de pronto en las tramas de los cuentos más tradicionales. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Hoy los jugadores de Osasuna no son noticia y sí los más pequeños. Durante estos días Tajo Nara acoge la 29ª edición del torneo interescolar Fundación Osasuna en el que participan 784 niños pertenecientes a 56 equipos de la comunidad foral. La final del próximo 6 de enero no será el único aliciente para los más pequeños porque también podrán ser reclutados por el Club Rojillo si demuestran sus dotes y su buen hacer con el balón en los pies. Ahora sí que nos referimos al primer equipo y a una normativa que podría poner en marcha el año que viene la Real Federación Española de Fútbol si se ratifica en el pleno después del retraso que sufrió el Barcelona para llegar a Pamplona hace unas jornadas. Se tiene intención de que todos los equipos tengan que pernoctar en la ciudad donde deban jugar un día después. Una decisión que ha sorprendido a los dirigentes catalanes que han afirmado que esta medida va dirigida directamente a sus intereses pues son los únicos que viajan en el día. Sin embargo ha afirmado que intentarán por todos los medios mantener esta directriz marcada por Pep Guardiola. Les hablamos ahora de pelota porque durante estas navidades el abrid no echa el cierre y mañana acogerá la final del máster manomanista entre el campeón del 4 y medio Juan Martínez de Irujo y Oñaz Bengochea. Los campeones de las tres últimas ediciones del manomanista se retan mañana por la tarde, un torneo que el de Ibero ha ganado en los dos últimos años. Al ser un día típico para jugar, ambos jugadores tendrán que cuidar muy mucho la alimentación de esta noche para no sufrir ningún sobresalto mañana. Se prevé un partido emocionante, disputado y muy espectacular como no podía ser de otra manera entre estos dos pelotaris. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. De nuevo, la nieve ha visitado buena parte de Navarra acumulando espesores cercanos a los 30 centímetros en zonas como Roncesvalles o el Valle de la Escoa. La nieve poco a poco irá menos en las próximas horas, pero sin embargo el frío irá más. El fin de semana será frío pero seco. A Ana le gusta el oriental, así que llamé y me dieron el teléfono de un restaurante filipino. Y la verdad es que la cosa funcionó, porque hoy estamos juntos. Lo damos todo. Nuboso o muy nuboso en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro con alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a intervalos nubosos, con cota de nieve en 200-300 metros. En los plineos occidentales, posibilidad de alguna nevada débil al principio, temperaturas diurnas, en ligero a moderado descenso en el noreste. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, predominio de cielos poco nubosos o despejados, con posibles nubes de retención hacia el oeste de la zona. Y en el área pirenaica, sin descartar de madrugada, alguna precipitación dispersa de nieve. En el este y sur, cielos azules y despejados. En la zona oeste y centro, algunas nubes de retención, sobre todo hacia el norte. Los cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ligero, moderado descenso, con heladas generalizadas. Los vientos del norte, moderados con alguna racha fuerte. A Ana le gusta el oriental, así que llamé y me dieron el teléfono de un restaurante filipino. Y la verdad es que la cosa funcionó, porque hoy estamos juntos. Lo damos todo. La superpoblación de conejos lleva ya varios años provocando graves daños en los cultivos. Los agricultores riberos estaban cansados de las importantes pérdidas que sufrían. Ahora parece que los de algunas zonas de la ribera pueden respirar más tranquilos, porque los daños se han reducido a la mitad. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. La comunidad foral están valorados en cerca de 300.000 euros, la mitad que hace tan solo dos años cuando se comenzaron a realizar actuaciones contra la abundancia de conejos. Ya llevamos tres años, concretamente del 2008, 2009 al 2010, los daños los estamos bajando con un plan de prevención, en la cual en el 2008 hubo 60.000 euros en daños, en el 2009 lo bajamos a 44.000 y en el 2010 25.000. Este descenso se explica gracias a la realización de diferentes actuaciones que se están llevando a cabo. Un grupo de seis cuadrillas de socios, con los cuales tienen todos unos hurones, en los cuales, paulatinamente, coordinados por el guarda nuestro y el responsable del guarderío, que es miembro de la junta directiva, todo el año están haciendo hincapié en la captura del conejo. Y según el presidente de la Asociación de Cazadores de Tudela, los daños podrían ser todavía menores si se limpiara la maleza que existe a ambos lados de la autopista AP15, ya que favorece el desarrollo de los conejos. Al ser un término que está incluido en el coto, nosotros no podemos hacer ahí ninguna actuación porque eso está vallado y es un término privado. Este año el cultivo más castigado ha sido la cebada, seguido del trigo y el brócoli. Y los cotos donde mayores daños se han registrado han sido Montes de Cierzo, Corella y Cascante. La visita a las salas de cine es una opción muy recurrente a estos días de fiesta. Esta semana la cartelera nos deja estrenos navideños con películas familiares para todos los públicos. Ser rey y tener miedo puede parecer anecdótico. Ser rey y tartamudo mucho más. Nada que vertir en esta película con lo que se espera de la típica biografía histórica. Aquí un Colin Firth impecable nos acerca a un monarca que por su humanidad parece más bien un plebeyo. El cine comercial y de autor se unen, apunten bien el nombre porque podría convertirse en la película del año. Primero conocimos a los padres de ella, luego a los de él. Estoy deseando ver a mis capullitos. Ahora los jóvenes toman el relevo. Y te pido que te comas la lasaña. O lo intentan. Vuelven los enredos de familia. Tú cortas el bacalao. Sin olvidarnos del tándem Ben Stiller y Robert De Niro. Una fórmula que se agota, a pesar de las caras conocidas. Ya veo que la dinámica familiar está en peligro. Casi 300 años tiene este grandullón y sigue tan aventurero como siempre. Soy invencible. Eso sí, el tiempo lo ha cambiado. Ahora usa teléfono móvil, tiene cara conocida y la risa es su punto fuerte. Nuestro amigo te cambia las formas y los efectos especiales, pero no el fondo. Porque soy un hombre de la luna. Ojalá le hagamos caso y en esta Navidad todos nos convirtamos en hombres de altura. Tú puedes hacerlo. Demostrará que es el héroe. ¿Cuánto lleva sin ver a los niños? Una nochebuena diferente. Una playstation 3 de papá. Sin villancicos ni buenas intenciones. Feliz Navidad, mi niño. Solo historias reales. ¿Me estás abriendo el camión en plena nochebuena? Que triunfaron en el Festival de San Sebastián. Jordan. Porque también hay Navidades que no son de cuento. Hijos, ¿cuándo tendremos tiempo para eso? La ópera para niños, el guardián de los cuentos, se representará en el Teatro Gallar de Pamplona el 26 de diciembre. Esta obra, con música de Miquel Ortega y libreto de Andrés Martorell, cuenta la historia de dos jóvenes quinceañeros que se ven sumergidos de pronto en las tramas de los cuentos más tradicionales, como Blancanieves, Pinocho, Hansel y Gretel, o La Bella Durmiente, dando lugar a situaciones de todo tipo donde tienen cabida el humor, el misterio y la aventura. Casi todos los actores que componen el plantel de esta curiosa obra son niños. El cascanueces vuelve a representarse sobre los escenarios españoles como cada Navidad. El ballet imperial ruso interpreta estos días este célebre cuento navideño, acompañado por niños españoles, alumnos de danza, todos ellos, que han cumplido su sueño de actuar en una obra de primera categoría. 15 grandes, pequeñas promesas de nuestra danza que combinan los deberes con bailar. A veces cuatro horas, a veces dos horas y a veces mucho más. A mí lo que más me cuesta es no equivocarme. Sus primeros pasos casi en pañales. Poner las manos a los pies y se haga mariposa. De sus compañeros de cole tienen que escuchar muchas cosas. Los que lo ha leído desde chicas, lo que ellos digan sobre lo que a mí me gusta no me tiene que importar. Si abres de piernas pues dicen que flexible eres, eres como un chicle. Los han elegido para bailar estas Navidades con verdaderos profesionales. Los veteranos nos confiesan que es duro, que son nómadas, que a veces arriesgan su salud y envejecen antes, pero por ahora para ellos es todavía un juego. Pues precisamente la obra del Cascanueces se representará el domingo y el lunes en Baluarte. De la mano del ballet acrobático de Dalián, la obra traerá a Pamplona un espectáculo que cuenta con 38 acróbatas con una técnica impresionante para crear un espectáculo en el que la puesta en escena ayuda a conseguir un efecto mágico. El Cascanueces que propone el ballet de Dalián es una versión acrobática moderna, fiel al cuento tradicional de 1816. La adaptación se inspira en el texto original de Hoffman y en la música de Tchaikovsky e incluye la mayor parte de las secuencias del ballet original. Y en este día de Nochebuena queremos despedirnos con nuestra particular felicitación navideña. Con ella nos vamos deseándoles que pasen una buena noche y una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!